...provincia de Santa Cruz, siendo la voz de 49 del 20 de mayo de 2022, en las instalaciones del sindicato de obrero de un lado municipal, en el sitio de la calle de la línea de los Marcos Kirchner, número 355 de la mencionada ciudad, se procede a realizar un cierre del acto eleccionario comungado por el presidente de la organización y sindicato de movilidad de la misma persona ciudad, habiéndose presentado tres listas. Una lista denominada sindicato de camioneros, otra lista denominada sindicato de movilidad del comercio y otra denominada triunvirato. Encontrándose presente el homopoderado de mesas fiscales de Estribana, donde se llenó una urna, se procede a realizar el ejercicio provisorio del acto eleccionario con su cliente en el país. Total de votos de votos emitidos, 35. Voto lista, sindicato de camioneros, 17. Bueno, como todos saben, el compañero Claudio Silva se respiró a último momento, así que no hay votos. Y bueno, voto lista triunvirato, 18. Y bueno, voto lista, y bueno, voto lista, y bueno, voto lista, y bueno. ¡Vamos! 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 Gracias a todos los compañeros que están a casa, a paz y a paz.